Está Danela por ahí, que pase Danela. Señores, aquí está Danela con nosotros. Que nos aclaren eso. Que nos aclaren eso de que... ¡De la vuelta, Danela! ¿Por qué dijiste lo de vez no? Sí, Felipe, a ver, aclara eso. No, no, no. Aclara que no voy a permitir cosas raras aquí. No, me da la sensación de que veo doble. Ah, bueno, está bien, ah, bueno. Sensación es otra cosa. Ya sabemos cómo eres de terribles. ¿Cómo te fue? ¡Qué caramba! ¡La premier, tú! No llegaron, nos invitaron a llegar. Sí, no llegaron. Estamos trabajando. Pero le mandamos sus buenos deseos. La película, señores, de Machete Kills, anoche fue la primera acá en la ciudad de Miami. Bueno, les cuento que esta película está llena de grandes estrellas de Hollywood. Y en su mayoría, Char y Feli, latinos, ¿verdad? Poniendo el nombre ahí bien en alto, como Sofía Vergara, Antonio Banderas, Damien Bichir, y también Lady Gaga. Pero, Dios mío. Mel Gibson. Mel Gibson, por latino. Y hasta Charly Sheen. Pero bueno, pudimos hablar con el director Robert Rodríguez y Dani Trejo de esta superproducción. A ver, vamos a ver. ¡Machete! You've seen my face. Muy bien, indeed. I smell fish taco. Con el gran Dani Trejo acá en la premier de Machete Kills. ¿Cómo fueron las grabaciones? ¿Por qué es un elenco tan grande, tantas estrellas reunidas en un mismo set? Pues, cuando está trabajando con la Sofía Vargas y... Vergara. Vergara y es un trabajo muy lindo. Trabajando con ella, muy talentosa. Ella es increíble. El rapper todo el tiempo usa puro hispano. Él ha hecho más por el latino en cinema que todos, que todos en los últimos 50 años. Acá con el director Robert Rodríguez. Cuéntanos cómo fue trabajar con Lady Gaga. Ella actúa, estudiando, actuando antes que cantar. Y ella quería hacer un papel en una película de Robert Rodríguez o Quentin Tarantino, así que escribí el guión para ella. Ella fue increíble. ¡Bien me doble Ds! Ese busier que porta Sofía Vergara tan famoso y iconic, como bien tú dices, que lo usa como proyectil, así como su arma de defensa. ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, antes, cuando escribí el guión, yo no tenía, cuando Sofía signed on to be in the movie, tenía que poner algo para hacerle más iconic. Y estaba pensando qué podemos hacer más loca, más diferente, más cómica. Y tenía la idea de poner esta cosa en la otra pistola que tiene. Saludos, Charitín y Felipe. Soy Robert Rodríguez. Hola, Charitín y Felipe. Hola. Hola, Dani. Hola, Dani. Ahí lo sabe, Dani. Claro que sí, no se pueden perder esta película. ¡Muchas suertes! Que está muy, pero muy buena por ahí. Robert Rodríguez es director de grandes películas como El Mariachi. ¡Oh, hija! Así que... No hablaste con Robert ahí, Robert, de repente un papelito, próxima película. Sí, ¿verdad? Voy a tener que usarte a ti de PR para la próxima entrevista. Me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!